¿Qué es el mundo? Los detalles cotidianos y relevantes se muestran ante nuestro método sensorial simplista para interpretar la realidad, para contarnos que existen entramados. Leyes naturales cada vez menos caóticas, dispuestas para nuestros intentos de organización. Leyes que a medida que entendemos nos permiten su aplicación a nuestro entorno, para así cambiarlo y crear un nuevo. Caminar. Hay caminos fáciles de escoger. Otros solo dependen de qué color dirigimos. Muchas veces se trata de entender o apagar. Puede que en algunos no seamos conscientes de nuestras posibilidades. Pocas veces nos conducen hacia nuestro destino. Los caminos más intensos nos exigen más esfuerzo, nos hacen más fuertes, pero hay veces que las preguntas solo nos dan una respuesta posible. ¿Qué pasaría si supiéramos que podemos crear nuevas sensaciones? Colores. Olores. Gustos. Sentimientos. Nuevos caminos. Apasionar a la gente. Mejorar el mundo. Cambiar lo malo. Coger lo bueno y compartirlo. La otra opción es no hacerlo. ¿Qué te gustaría que escogieran los demás? ¿Qué escogerías tú? ¿Qué te gustaría que escogieran los demás? 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 Gracias.